Buenos días, vlog. ¿Cómo andan por ahí? Bueno, nosotros nos levantamos, fuimos a desayunar al buffet y ahora estamos haciendo playa. Mucha playa. Estamos grabando unos videitos también para el canal que después les voy a mostrar. La Vliz, yo no sé si a alguien más les pasa, pero yo no dejo de maravillarme con el Mar Caribe. No sé, no dejo de maravillarme. Es más fuerte que yo. No lo puedo evitar. ¿Qué haces, Axelito? Estoy acá como hago lo que vos haces. Lo que yo estoy haciendo es tomando una cervecita mirando el Mar Caribe, disfrutando de las vacaciones. Pero Axel se ve que está abstemio porque no está tomando alcohol. La Vliz se tiene que hacer las uñas y no tiene lima. Pésimo. Malísimo lo tuyo. Malísimo, Mariela.